1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2 Soy DJ Martina y produzco música desde Francia, Alemania. Lo que estoy haciendo en esta canción es Rapeo Method. Sí, 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 esta canción está grabada el año dos mil y seis. Sí, 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 esta canción, esta canción se llama ganar, ganar, ganar. Y no dejar perder, ganar, ganar, ganar y no dejar perder. Nosotros, persona, tenemos una meta, una meta. Queremos, queremos, queremos conseguirla, conseguirla. Pero cuando se mira la medalla, la medalla, hay que, hay que darle la vuelta y mirar. Darle la vuelta y mirar, darle la vuelta y mirar. Nosotros, personas, tenemos potencia humana. Somos fuertes, luchamos mucho. Y cada vez justo, y cada vez justo, hay que caer y levantarse. Para cada vez justo, hay que caer y levantarse. Si, pues bueno, pues bueno, esta canción se llama ganar. Se llama ganar, se llama ganar. Esta canción se llama ganar. Y no dejar perder, se llama ganar y no dejar perder. Se llama ganar y no dejar perder. Se, se, se. Tenemos una meta, queremos conseguirla. Pero antes, antes de eso, hay que mirar la medalla, la medalla, la medalla. Darle la vuelta y mirar, mirar lo que significa. Se, se, se. Es picada, es justo, hay que caer y levantarse. Pues bueno, pues bueno, nosotros somos personas. Y tenemos potencia humana. Tenemos potencia humana. Y no nos dejamos derrumbar. No, no, no. Se pierde algo, eh. Porque se pierde una competición. Sí, 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 sí. Y si luchas, y si luchas, con lo que quieres, posible se alcanza. Pero no, no, no. Hay que dejar perder. Como esta canción se llama ganar. Se llama ganar y no dejar perder. Nada, 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 no hay que, no hay que perder. No hay que perder. No, 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 no. Nosotros tenemos potencia humana. Y no nos dejamos derrumbar. No, no, no. Hay, hay, hay que ganar y no dejar perder. Hay que ganar y no dejar perder. Saludos de J. Martínez. Hay que ganar y no dejar menos. Gracias por ver el video.